Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación, este es el tiempo del mover de Dios. En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones. Este es el Centro Global de Avivamiento, con los pastores Félix y Marixa Fernández. Ven, acompáñanos, descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios. Sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde, en el 619 Whitehall's Road, Greenville, Carolina del Sur, 29611. Centro Global de Avivamiento, decretando el mover de Dios en las naciones.